Sí, era el partido que necesitábamos ganar y llevaron los 3 puntos para obtener una victoria que la veníamos buscando hace bastante y no se nos venía dando. Repitieron igual que con Ferro en el primer tiempo lo que venían haciendo en el ascenso, creo que se sienten cómodos con ese esquema y eso es lo que tiene que jugar Chicago. Y sí, nosotros nos sentimos jugando cómodos por abajo, con la pelota al piso, moviéndonos, triangulando y que es la mejor manera de jugar al fútbol y por suerte hoy lo pudimos hacer, nos salió bien y no pudimos llevar los 3 puntos. Faltó un poco de contundenza, creo que con un poco de eficacia, Chicago goleaba hoy a Cadula. Y sí, para mi gusto también nos faltó un poco estar más fino en el último toque y también en la definición para poder terminar el partido más tranquilo. Le demostraron a la Bruna que están para que lo vangan a él y que Chicago recuperó la memoria y está para pelear. Nos demostramos todos nosotros mismos, que nosotros todos los días entrenamos y nos rompemos el culo para poder llevarnos los 3 puntos todos los fines de semana. A veces no se nos da, pero no quiere decir que no salgamos y dejemos todo. La idea es demostrarlo contra la gente ahora. Demostrarle, ratificar esta victoria en Matagher. Y sí, ojalá juguemos ahora con el Moco Unido que nos tarde la próxima fecha y nos podremos llevar los 3 puntos y jugar de la misma manera y teniendo más contundencia arriba. Feliz plaza en este mes. Muchas gracias.